En la línea se encuentra Oscar Vidarte, profesor de la Universidad Católica de Perú, analista internacional. Oscar, gracias por la espera. ¿Qué está pasando, Oscar, en Medio Oriente? La situación que lleva décadas y que de vez en cuando se enciende. Ahora se habla de una tregua. Básicamente los rebeldes que atacan de un lado, de la franja de Gaza, pero la respuesta siempre es desproporcionada por parte de Israel. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, creo que acá hay dos lecturas. Aquellos que creen que el gran culpable es jamás, jamás, que es una nación terrorista, pero que es el gran culpable de estos medios, porque ellos tienen que hacer, digamos, a Israel, a quien se defiende, a partir de lo que jamás lleva a cabo. Pero la otra lectura, y la que yo más comparto, es que si jamás se hicieron una nación terrorista, tiene que cuestionarlo. El origen de este problema es, básicamente, la situación de Palestina, de Asia, de Sijordiana, que, básicamente, es una ocupación ilegal por parte de Israel, ilegal a los ojos del concepto de seguridad, de la Compa de Naciones Unidas, y que, lamentablemente, no cambió la situación, un concepto cubo, el que no permite creer que el final fue el constituyente como un Estado independiente y soberano. Entonces, el punto de partida de todos los problemas que nos últimos, desde el año 98, que en la ciudad de Israel, pues, el punto de partida de todo es la ocupación ilegal, y una situación, por lo menos en el caso de Gaza, totalmente controlada y cuestionada, incluye embargo, bloqueo, por parte de Israel, que es el único mecanismo que tiene Gaza para, para subir y frances, la frontera con Egipto, la real, abrió, mucho, ni bien elegido, la verdad es que, ese sí me parece desde el punto de partida. Y la cuestión, ya debemos cuestionar las acciones de Hamas, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que Hamas es una centralista, Israel es un Estado, y que, y que, y que, y que, y que tiene, y que implementa una reacción o una respuesta, como tú dices, en absolutamente desproporcionada. Uno puede ver cómo ataca Hamas, y Hamas ataca con proyección, de cosas muy, muy básicas, algunas, muy fundamentales. Y, 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 y en cambio Israel, su nivel de ataque es totalmente diferente. Lo vemos en la cantidad de muertos, lo vemos, lo vimos en los 1009, en la presión Plomo Fundido, cuando las tropas, los tanques israelíes, afectaban a las palestinas que le daban piedras. Entonces, la verdad es que, 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 jamás, es igual que Israel, jamás, es una entrevista que debíamos cuestionar, que nos da el último Estado. Y creo que un Estado no debería cometer el tipo de abuso. Hoy, hoy se estaba hablando de una posible tregua en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. ¿Eso es factible? ¿Eso se podría venir en las próximas horas? Es factible, porque en los últimos años, en el TIFAS, anteriores, digamos, hemos visto que se han arreglado con tregua, con mecanismos, con entrega, han habido intercambios de prisioneros, han habido, pues, han habido negociaciones bajo la ley, ya que han podido traer momentos de paz. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que todo este contexto se realiza en un momento muy importante, en donde Mahmoud Abbas, el presidente de... La Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina, que domina a Cisjordania, va a ir a la ONU a pedir su ingreso como miembro, no como Estado pleno, pero como un Estado observador, lo cual es un primer paso para ser Estado pleno, para adquirir soberanía completa. Entonces, es un contexto muy particular en nuestro enfrentamiento, y además, la Autoridad no palestina está pensando en insertar a Palestina, que ya no hay un segundo tipo de organizaciones como el México, por ejemplo. Pero tiene el soporte, ya que mencionas a Mahmoud Abbas, Oscar, ¿tiene el soporte a la Autoridad Palestina? Porque también de Israel dicen que más bien avalan estos ataques rebeldes, si quieres mencionar a sus terroristas. Lo que me decía, es un aval implícito, porque finalmente está frente a una ocupación. Muchos tienen la lectura de que estamos frente a un grupo que actúa en virtud de su derecho a libre determinación, frente al ocupante, que tiene algo de razón. El problema es que este grupo terrorista no tiene ningún tipo de, vamos, incumbre todo el derecho de interacción monetaria, y obviamente agente contra sí libre. Esta situación, pues, obviamente, no puede responder a jamás como una organización, pues, de violación, sino más bien como una organización, ¿no? Y mientras haya esta alianza entre Estados Unidos e Israel, parece que Naciones Unidas, por más sanciones, que ya creo que llegan a la 100 que tiene contra Israel, no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que acá lo más preocupante no se hace la alianza entre Estados Unidos e Israel. Hemos visto que en algún momento, nuestro gobierno de Trinto o del mismo Obama, me parece que la relación, Estados Unidos ha sido un tercero que ha provocado ciertos acuerdos, ciertos, la creación de mecha en la oficina. Hay un problema, si bien Estados Unidos ha puesto un problema, sobre todo el interior del coste de Israel, avalando protección de Israel, lo cierto es que el mayor problema en este momento es la existencia de dos problemas. Por un lado, la existencia en Israel, de un poder de derecha, de un interderecha, representado por Mecariajo y Minerman, la extrema derecha israelí gobernante de Israel, y por otro lado, Jamás, con un papel predominante en lo que gaza. En otra palabra, Israel, con toda su política dura desde el 2009... Radicales por los dos lados. Exacto. No ha podido quitarle poder a Jamás. A Jamás hoy está mucho más fuerte que hace dos o tres años. Bueno, Oscar, la del estribo. Aprovecho tu presencia en opinión para preguntarte sobre Estados Unidos, la situación convulsa, pero económicamente hablando. ¿Se acerca o se podría dar un abismo fiscal que afectaría el crecimiento de la economía? Trata de salir de una crisis... Barack Obama. Exactamente. La moción default y nuevamente entramos a la discusión entre demócratas y republicanos con una Cámara dominada por republicanos y cómo se han exagerado en un momento en donde... No sé, economía se fue un momento en donde se tiene que tomar decisiones importantes en torno a lo que va a ser economía en 2013. Sí, es un momento conflicto, pero al final van a tener que ponerse acuerdo. No creo que haya un default o un quiebre, ¿no? de la economía norteamericana, pero obviamente son etapas que no ayudan en nada a la ya de por cinco economía americana bastante sufrida. Claro, lo que quieren es subir el... Si permíteme, lo que quieren... ...de recuperación, ¿no? Bueno, es muy, muy así... Incierto, ¿no? Este... Muy ligeros, ¿no? De recuperación, pero lo que quieren es o lo que... En todo caso lo que se está discutiendo, entiendo, es el plan de ajuste, ¿no? Pero por otro lado subir el techo de la deuda para no entrar ni siquiera que asome el default que es lo que genera desconfianza en los mercados, ¿no? La incertidumbre que tanto daño le puede hacer un país como Estados Unidos. Lo que pasa no es solamente subir la deuda, sino que no es la deuda. Yo también implemento una serie de folíticas que se recibe para el 2013 y relaciona con un aumento en el estado y eso sonó. Entonces aquí viene una negación muy grande de los entornos que podemos hacer la creación para el 2013 y eso justamente lo que está negociando es lo que se está publicando para recordar a los oyentes en las elecciones ¿cómo dejaron el panorama en el Capitolio? Bueno, la Cámara generalmente tiene que ser dominada por los republicanos lo cual los actos han acompañado más de una Cámara como la deuda republicana en la que el Senado sigue también en manos del poder de los demócratas. Ahora, lo único bueno de esa actitud es que habrían caído si bien las repúblicas no siguieron una Cámara habrían caído uno de los primeros libres más de los de la Cámara de los republicanos que son libres y una dos actividad para el gobierno de los tres o cuatro que han caído y la verdad eran trucos muy duros, ¿no? Claro, dentro de todo lo positivo es que ya se acabaron las elecciones que Obama ha sido reelegido así es que el aspecto digamos la cuota política ya no se va a ver ¿no? Ya nadie va a querer molestar digamos a Obama como Obama tiene que tomar algunas 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 reformas importantes en eso la reforma cautelina la reforma económica la reforma migratoria y más bien al frente de un parlamento pues este ahora yo quiero creer que los republicanos se vengan porque tienen que no pueden rear esas reformas y tienen que asumir esas reformas los republicanos han perdido justamente en esas minorías y tienen que demostrar que pueden rear como de las reformas migratorias y que no pueden ser autodeportación ¿no? Es verdad la tiene complicada y de paso ¿no? este puede arrastrar a toda la región ¿no? Algunos no le dan mucha importancia a Oscar a la situación afuera pero ya estamos viendo que lo de Europa está afectándonos bastante ¿no? y bueno el caso de Asia de China también ¿no? con las exportaciones y se cae el problema el problema no se cae el China y se cae el China nos caemos nosotros una cadena un mundo movilizado y se cae más independiente a que se acentan y se pasa en cualquier país a poco gracias Oscar muy amable un placer Oscar Villarte profesor Universidad Católica del Perú analista internacional hemos tocado tres temas son los temas calientes ¿no? en el plano internacional y es verdad la situación en Estados Unidos no está nada bien hace meses lo estamos mencionando aquí como que pasa podría pasar desapercibido pero ya el Ministro de Economía ha dicho pese a que estamos creciendo a ritmo de 5 o 6% más bajo de lo que se crecía en los últimos años si es que no hay reformas casi abordar el 10 ¿no? así es por mucho tiempo el 8 o el 7 un promedio de 8 o 7.5 pero si estuvimos en 9,8 fue espectacular fue espectacular porque también viene una crisis obviamente el techo es mayor pero lo ha dicho el Ministro de Economía si no hay proyectos si no hay reformas pues ese crecimiento va a ir de quiebra ahora lo que no quieren es eso que no llegara al punto que se llegó el año pasado precisamente que era una amenaza latente y tuvieron que ampliar ¿no? en todo caso el techo para evitar la posibilidad de una catastrófica suspensión de pagos eso si ya sería muy 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 complicado para Estados Unidos la rueda va desde Estados Unidos hacia el Asia y retorna con una ola de crisis hacia Sudamérica hoy la deuda en Estados Unidos ronda los 16 trillones de dólares y aumenta muy avanza muy muy rápido dicen que en 5 años será 32 trillones de dólares eso quiere decir que hoy en día el dólar cada vez vale más porque además todos estos rescates vale menos vale menos perdón que todos estos rescates financieros lo que hacen es imprimir claro es la maquinita la maquinita y todo está valorizado entonces las materias primas y todo deberían subir su precio y eso es lo que afecta lo hemos conversado un momento las exportaciones en el país pero claro el dólar debería estar más barato si no fuera por la intervención del banco central de reserva pero lo que se señala es que la inflación va a ser tremenda en los próximos años que lo que hoy cuesta uno va a costar en los próximos años tres entonces igual se va a encarecer el se va a encarecer la vida el costo de vida porque si uno quiere comprar así sea un departamento así está en soles todo está dolarizado finalmente y van a subir los precios bueno vamos a hacer una una nueva pausa aquí en Opiñón al volver hablaremos del caso Antauro Humala de un lado para otro ya lo llevan la base naval de Callao a la cárcel esta del ejército virgen de la Mercedes y ha vuelto otra vez a la base naval por lo menos el camino ya se lo conoce bien ahora resulta ahora resulta que más bien el gobierno está cuidando la integridad del preso Antauro Humala que paradójico una jugada bien creativa a mí ya me está oliendo a cortina de uno la verdad que sí volvemos con más aquí en Opiñón en Opiñón y